Hola, soy Miquel Domenech, soy entrenador personal en Profitness, Palma de Mallorca. Además, colaboro con empresas de la talla de Fitness Allianz, aquí en Baleares. Hola, vamos a explicaros un poco esas barreras que pone la gente a la hora de contratar un entrenador personal. Muchas veces la gente dice que esto es algo que no es para mí, yo no lo necesito porque ya sé hacer mi entrenamiento. Y desgraciadamente podemos decir los propios entrenadores personales que esto lo necesita absolutamente todo el mundo porque nadie sabe cómo puede ir progresando poco a poco, puesto que no tiene los conocimientos necesarios en cuanto a entrenamiento, principios del entrenamiento, metodología del mismo, cómo preparar esa progresión, esa planificación, esa periodización del entreno. Y creo, y creemos, que es algo muy necesario para cualquier tipo de cliente que pueda acudir a un centro de fitness. Muchas veces también, además de decir, no, esto no es para mí, dicen, no, es que esto solamente lo hacen las estrellas. Entonces, quizá antes sí era así, la gente que veía que se lo podía permitir, lo hacía. Ahora ha cambiado un poco ese chip y todos pensamos que vamos a entrenar con un entrenador personal y vamos a sacarle mucho partido. Y partido a ese dinero que mucha gente también dice que es un dinero elevado para estar una hora con un entrenador. Yo os diré una cosa muy sencilla. ¿Cuánto cuesta hoy en día irse a cenar con la pareja? Ahora, sabemos todos cuánto cuesta, cuánto cuesta un entrenador personal un día al menos a la semana para ir progresando. Por lo tanto, ese dinero no ha de ser tanta barrera porque sentirte controlado nunca había sido tan placentero como hasta ahora. Esa es una de las cosas que mucha gente también dice, que se siente muy controlado o quizá se vaya a sentir muy agobiado. Y para nada. Es como si te estuvieran mimando, te estuvieran ayudando constantemente, te estuvieran reforzando los ejercicios que haces bien o que en el caso haces mal y necesitas que te corrigen. Y además te están motivando en cada momento. Y es un one to one donde el entrenador está única y exclusivamente contigo, pensando en cada movimiento y cada gesto que tú realizas. Por lo tanto, os recomendamos a todos que probéis el entrenamiento personal, que lo experimentéis y a partir de ahí que toméis vuestra propia decisión.